Cuando te vuelva a ver Tras que ser las tuyas Que se duro la perversa Vente de nuestras pernas Y hace tiempo te he planeado Volver no jamás que Cuando te vuelva a ver Quieres que te persigo Y cuando te vuelva a ver Volveré a quedarme contigo Y cuando te vuelva a ver Y cuando te vuelva a ver Una de estas mañanas Y cuando te vuelva a ver Tu alma nos matas Y reanvalo a comentar No me quitas, tiras, todo sigue igual No has cambiado, soy igual que antes Y si el mundo estalla Ahora no está igual Pero ya no será igual Porque te vuelva a ver No has char动 No es igual que antes Doctor Desperable No es igual que antes Y que si el mundo é justo No es igual que antes No es sin necesidad No es sin necesidad No es sin necesidad Tú me reconociste tras la línea en la estación temprana Y aún existe y ya no me gusta el viaje ¿Dónde has estado? Y que las tías cuando siguen guardas ¿Qué ha de ser lo que antes? Y si el vuelo está ya me gusta irán Pero ya nada se arranca Yo desvuelto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.